Si todavía no llegas al nivel 200, no sé qué estás haciendo. Con este método obtendremos hasta 5 niveles por día en el modo creativo. Y si sumas este método a los demás modos de juego, subirás hasta 25 niveles por día. Súper importante, vendremos a la tienda de objetos y en la parte de abajo donde pone apoyo a un creador, escribiremos el tío hit para apoyar el contenido. Damos a aceptar, cambiaremos el modo de juego y en la parte de arriba donde pone código de isla, pegaremos este código. Esta es una isla del creativo 2.0, así que no necesita loguito de experiencia para dar experiencia. Damos favoritos y jugar. Una vez que nos cargue la isla, vendremos hasta la gasolinera. En la parte de arriba de la gasolinera, mirando hacia el edificio del centro, construiremos dos escaleras por fuera, pondremos un suelo y un suelo a la derecha. Justo en el centro, haremos un baile. Eso nos traerá a esta ubicación, vendremos al coche de la derecha, interactuamos en el volante y luego en la pared. Eso nos traerá a esta ubicación, bajaremos a la isla, vendremos por la parte que dice OP ITEMS, justo encima de la O, haremos un baile y al dejar de bailar nos transportará a esta ubicación. Tendremos que esperar a que la cuenta llegue a cero. Una vez que llegó a cero, pondremos el siguiente código. 11.5.6. Damos confirmar, activamos aquí abajo, nos llevamos esto, giramos hacia la pared por donde dice exit, atrás, interactuamos y nos transporta a esta ubicación. Entramos por abajo y justo en esta fogata interactuamos, nos teletransporta hacia atrás, utilizamos el gancho, venimos hacia arriba y justo aquí interactuamos también en esta. Nos teletransporta hacia abajo de nuevo. Ahora giraremos y nos agarraremos de ahí arriba, luego de la segunda. Y aquí también interactuamos, volvemos hacia arriba, vamos hacia el edificio de enfrente, entramos por aquí e interactuamos acá. De nuevo hacia atrás, pero ahora por este lado nos impulsamos, llegamos justo aquí e interactuamos. Por último vendremos hasta el edificio que está al fondo, ese edificio grande. Vamos a encontrar botoncitos invisibles en la pared. Vamos a activar cada uno hacia la izquierda y el último nos llevará a la sala de bouncers, donde podremos seguir obteniendo experiencia sin hacer nada durante un tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!